La lotería hoy, ¿eh? Sí, está todo el mundo loco, con el móvil, mirando, los periódicos. Es que es una tontería, hasta que no den todos los premios, ¿para qué? Yo es que yo ni lo miro, es un día tranquilo para mí porque... Como nunca he comprado, porque yo no creo en la lotería, no quiero que el Estado me dé sus migajas. Es un día tranquilo para mí, nunca me ha tocado. Pero de las 11 has comprado alguna vez. De las 11 tampoco, porque es un follón y hay que te atiendan y que no, me era un pijo. No me gusta la lotería de mí, tío. Ya, yo de los rascas de las 11 sí. A mí sí que... Si yo tuviera dinero, anda que no compraba yo mis 40 rascas al día. Al día. ¿Nadarías en rascas? Sí. Porque luego te queda el rasca, que es cartulina de la huella. Cartulina, sí. Bueno, tú sí compras y tal, ¿no? He comprado uno con amigos. Este es el segundo año que lo llevo haciendo. Hasta ahora. Tampoco tenía dinero como para gastármelo en un décimo. El año pasado no le tocó a nadie excepto a mí. Y tú me tocó repartir. Ya es tú, la amistad está para eso. Para tener que darle tu dinero a tus amigos. ¿Cuánto te tocó? 100 euros tampoco. Bueno, 100 euros... 200 rascas. ¿Qué luego cuánto ha estado de dinero? 52 euros. Bueno, pero el ratico que os llevasteis... Echamos un rato muy bueno. Echamos un... Tomamos vino dulce. Unos... ¿Café de puchero? Café de puchero. Bolborones que me dieron en la cesta de Navidad. Yo la verdad es que estoy pensándolo y... Sí que me tocó una vez la lotería, Daniel. Me tocó... Hace ya, con la tontería, hace ya dos o tres añicos, sí. Me tocó... Daniel, me tocó la lotería el día que te conocí. El día que te conocí me tocó la lotería. Ha tocado ya el gordo. Y... Y un cuarto. Aquí... Bueno, en Murcia todavía no se sabe. Dice mi madre que va a hacer pava. Ahora, a la vejez. Que va a ser una pava. Porque dice que el pollo se le rompe cuando lo rellena. Y lo deshuesan. Queda muy poca carne por el lado y se rompe. Y tira por la pava. Y la pava, ¿por qué es más grande? Las pavas son más gordas que los pavos normalmente. Yo soy... No sé por qué me cuentas esto. Yo no como carne, soy vegetariano. Vegetariano hasta hace dos años. Bueno, pero no como carne. No sé por qué me... Bueno, joder, pues... Estamos contando aquí nuestras vidas. Te cuento lo que voy a comer en Nochebuena. Yo tengo mi madre... ¿Tú qué vas a comer? Mi madre es especialista en postres. Hay poca gente en el mundo que ha grabado un pan de calatrava tan bueno como el suyo. Según dicen, porque a mí no me gusta. A mí el pan de calatrava me preocupa. Pues durante mis 25 años, lo único que se ha mantenido en el tiempo ha sido mi madre sacando un pan de calatrava exquisito, según los comensales. Y yo diciendo a la mamá, si ya te he dicho que no me gusta. Y la mujer resoplando ahí. Joder, con el crío, no sé qué, joder. Por un pan. Me crea que era su plato favorito, no sé quién no le gusta. Mamá, pero si... Tu madre estaba delicada, ¿no? No, mi madre está muy bien. O sea, me imagino que estará haciendo el pan de calatrava ya. ¿Entonces era tu abuelo a lo mejor? No, mi abuelo también. Está ahí, vamos. Hay que... Nos recoge a todos ahora. Está bien. El viejo... Nos va a enterrar a todos. Es que me suena a mí que me dijeras tú que había alguien... Tu tía o abuelo o algo así que estaba mala. Bueno, estaba... Pues está mayor la mujer, pero está bien. Estará también allí ayudando en casa y tal. Yo creo que... Estamos todos bien, tío. Bueno, pues nada. Disfrutad de la salud. Porque si comprar la lotería no vais a disfrutar de otra cosa. Daniel, sigo... Sigo esperando a que me... A que me conteste. Lo que te he dicho es que me tocó la lotería cuando... Cuando te conocí. ¿Por? No sé. Creo que ha sido un gesto bonito por mi parte. Bonito no, precioso. A lo mejor. Y no tienes que contestarme nada. Yo es que... No tienes que cambiarme ninguna moneda. Lo único recuerdo del día que te conocí era... Que tenía angustia. No sé si la acidez... O... O angustia. De estas veces que te pasas cenando... Y al día siguiente... No puedes ni desayunar. Algo así. Otra ambulancia sonando. Qué lástima. Entonces no... 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 No sientes lo mismo que yo? De... Así de... Algo bueno cuando nos conocimos, no... A mí... Mira... Sinceramente... Tener más amigos... Me supone... Tener que repartir entre más gente... Cuando me toque algo. Así que tú verás. Ha parado... Muy de pronto la... La ambulancia, eh. No... No sería grave. Tampoco a lo mejor. Ya. Sí, de esas veces que... Una falsa alarma, ¿no? Sí, sí. Como cuando le hice a un amigo que... Que lo quieren mucho y... Y él no te dice nada, ¿no? Una falsa alarma. Sí, ahora sí un bajón de tensión... A alguien... Personas mayores que ahora con el frío. Sí. El verano y el invierno... Eh... Son... En bocas horribles. Pero si es que aquí no tenemos entretiempo. Ya. Verano e invierno. Ya no hay entretiempo. Verano hay que hidratarse mucho. Y en invierno pues abrigarse. No... No hay otra. Me dicen... Me dicen que empezó el invierno hace dos días. Pero... En papel. En papel. En teoría. Porque tú me dirás ahora cuando salga... Má que corta. Má que corta que está. Y no dirás que me sobra a mí la grasa. Pues... Me voy a ir. Que... Que el parking de Mercadona se lo da para una hora. ¿Me puedes acercar a mi casa? Que te pilla... Te pilla de camino. Es que tengo que ir a la gestoría. Me la cierran. Bueno, pues nada, ya... Ya no... Si necesitas algo de la gestoría, pues míretelo. Te lo miro. Vale. Venga. Bueno, ya nos veremos, Daniel. Aquí... Ah... ¡Gracias!